La Policía Federal de México compartió en sus redes sociales un video donde el jefe de policía de la ciudad de Rockstone, Ondon, Alekhard Nikolovic, agradece el trabajo que realiza la Policía Federal de México en la Mundial de Rusia 2018. Vamos con mi compañera, un enlace adelante. El México es 13, la Policía Federal de México. El México es 13, la Policía Federal de México. El 11, la Policía Federal de México. El México es un país de la Policía Federal de México porque ellos fueron increíbles. Ellos fueron amables y apoyados. Ellos agradecían a la Policía Federal de México. Esto fue muy emocionante. Y todos los pueblos de Rockstone, todos los pueblos de Rockstone, fueron mexicanos por un día. Todos los pueblos de Rockstone, probablemente, fueron mexicanos. Gracias. 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 Gracias.